Por favor, un grado calificador. Mira, de verdad que de verdad me gustó muchísimo. ¿A ustedes chicas le gustó o no le gustó? Sí, sí, me encantó. Lindo, lindo. Me encantó. Perfecta. Yo creo que está perfecta, pero todavía hay que ver también a Norquita, también hay que ver a Esquíguar también, a Carla también, es lo importante. A Rocío, por supuesto. No, pero Carla ya. A Carla ya. A mí para pasar casi me tienes que pagar. Yo no voy a pagar. Yo también he equivocado. No, ya pasaste casi. Ya hace rato. Ya hace rato pasaste casi también tuya. Bueno, continuamos. Abre de boca a Norquita. Pues tres, dos, uno, ¡préndete! Por supuesto, buenos días, ¿cómo estamos aquí? ¡Préndete! Empezó el espectáculo con las reinas aquí, las chicas de puro sentimiento. Con lo mejor de la cumbia y el espectacular show que tienen aquí en Vuestra Escena. Las Vegas y espectaculares con sus voces que nos cautivan y nos conquistan en cada show, con cada música y cada interpretación en oral, en cada espectacular. Ahora sí. Espérate. Más habitantes, hermana. Dale tú. Dale tú. Dale, dale, dale. ¿Sabes que estás matando todo el fin de semana? Claro. Muy bien, por favor. A ver, a ver, Rúlito. Cristian, ¿ya has visto la presentación de Norca? Sí, sí. ¿Has visto la presentación de Diana Canto? Sí, sí, sí. ¿Por cuál te inclinas más? ¿Quién te gustó? ¿Quién te impactó? ¿Quién te llamó la atención? Pero me imagino que todavía tengo más opciones, porque no estoy muy rápido. Escúchame, no le preguntes por cuál se inclina, porque entonces se va a decir con todas. No, pues, Carla. ¿Cómo vas a permitir eso, Cristian? Por favor. Porque lo que pasa es que a todas las quiere, pues. Dos cosas. Hoy día es Santo de Valentino. Uno. Ya. Dos. Mi papá está mirando. Ah, ya. Ok, listo. Ok. Tres. Estamos a fin de mes. ¡Oh! Es la primera vez en la historia de la televisión peruana que Carla Tarazona no tiene nada que decir. Por primera vez. Se quedó. Por primera vez en su vida le voy a dar la razón. Uno, porque es cumpleaños de Valentino. Y dos, porque es fin de mes. Dos. Así como ves, tu papá también ve mi vieja, por chacau. No, no, no. Y tercero. Quintino, fin de mes, pero para puntual. ¡No! ¡Espérense, chicos, espérense! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡No, no, no! ¡Se vayan, no se vayan! ¡Séganse, quédate! No le digan, no le digan. ¡No, no! Oye, Carla se ha dejado todo. A ver, ¡por esa esquina! No, ya, fuera de broma. Escúchame, ¿eso es el casting de puro sentimiento? Es un desalojo, eso. Es un desalojo, por favor. Bien. Nuestra tercera participante, ella es Carla Tarazona, y postula para ser indicadora. ¿Dónde iba? ¿Por qué está ubicadina? Porque yo no necesito hacer casting. ¡Ah! A ver, acabo de recibir un contrato para presentar a grande orquesta y puro sentimiento. ¿Ese es verdad? Sí, pero todavía, no, es que es muy cara, muy cara. No, lo que pasa es que tú estás misa ahorita. No, no, cálmate, cálmate, cálmate ya. ¡Cómpulote! Por favor, tranquilos, tranquilos. ¿Es verdad que tiene vara acá la señora Carla Tarazona? Señorita, por favor, compañera. Ah, sí, ya, ya, señorita, ya, señora, sí. Es que se aprovecha porque obviamente tenemos un retoño hermoso, ¿no? De ver los bienes del pequeño. Claro, eso es un poco complicado ponerme fuerte. Y además hoy está cumpliendo añitos. Y hoy cumpleaños mi hijito precioso, que cumple ocho años, está creciendo muy bien y que Dios me lo siga bendiciendo. Ahí está, ahí está. Bien, la pregunta es... Bueno, pero hoy día te voy a dejar en paz. ¿Con quién se queda? Pero tenemos que decidir. ¿Con Diana Canto? Pero la verdad nosotros queremos un animador guapo. ¡Eso! Escúchame, Azul, no le digas porque lo van a votar de su casa. ¡Oh! Sí, 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 eso es verdad. A mí la verdad me encantaría, chicas, pero no me da permiso, pero me encantaría. No, eso es verdad, chicas, cantando la canción de secuestrarte. Pero de repente, Estibuar, ¿podrías dar así un pedacito nada más de tu animación? Así como en la casa de Sacha. ¡Vamos, chicas! Aquí estamos en la casa de Sacha. ¡Vamos! Señoras y señores, aquí en Préndete por Panamericana Televisión, ya llegaron las reinas de la cumbia. Ellas son las chicas de puro sentimiento. Así es, chicas, ¿dónde podemos encontrarlas, por favor? Para Cristian Domíguez en el cielo. ¡Vamos, chicas! Sin lugar, ocurre o miras de los billibos. ¡La Sierra Illuminad Televisión, ya allí se pos moned cuiro! ¡Ata, chicas!